Entre los santos del 15 de junio destacamos hoy a San Vito de Lucania. Era hijo de un pagano siciliano y quienes fueron sus padrinos se tomaron en serio lo de cuidar la fe de este niño. Lo bautizaron a escondida de su padre. Estuvo encarcelado durante siete años por causa de la fe cristiana. Murió martirizado en el año 303 junto a Santa Crescencia y a San Modesto durante las persecuciones de Diocleciano. Su cuerpo se conserva en la iglesia colegiata de Omerna, guardado en una urna y se saca en procesión el último sábado de agosto. El culto a estos tres santos se remonta a tiempos muy antiguos. Sus nombres aparecen en el llamado martirologio de San Jerónimo. La veneración a San Vito se extendió tanto por Alemania que su nombre se incluyó entre los 14 santos protectores y se le consideró como patrono especial de los epilépticos y de los afectados por la enfermedad nerviosa llamada Baile de San Vito o Corea de Sindeham y también es el protector de los bailarines y actores. Se le invoca contra el peligro de las tormentas, contra el exceso de sueño, la mordedura de serpiente y contra todo daño de las bestias que las bestias pueden hacer a los hombres. A menudo se le representa acompañado de alguna fiera. La Catedral de Praga está dedicada a este santo y con su testimonio me despido de ti hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V.